En los albores del tiempo, cuando la oscuridad reinaba en el cosmos, nació Xutecutli, dios del fuego y el año nuevo en la mitología azteca. Surgió de las llamas primigenias que ardían en el corazón del universo. Xutecutli, con cabellos de llamas doradas y ojos entelliantes como estrellas, emanaba un calor que fundía montañas y forjaba el destino de los mortales. En su regazo, los aztecas encendían fogatas para purificar sus almas y marcar el inicio de nuevos ciclos. Este dios, lleno de pasión y poder, luchó incansablemente contra las tinieblas que amenazaban con devorar el mundo. En su llama eterna, encontró la fuerza para guiar a su pueblo a través de las noches más oscuras y brindarles la esperanza de un nuevo amanecer. Cada año, en el solsticio de invierno, Xutecutli se inmolaba en una gran hoguera para renacer, llevando consigo la promesa de un año nuevo lleno de oportunidades y renovación.